No deberías esperar más ¿No crees que es suficiente lo que te han hecho ya? Más falta de subvenciones Estamos cansados de aguantar Cuando todo esto se acabó Por sus errores ya no vamos a pagar Y correrás hacia adelante Nadie te podrá parar Levántate y pelea Levántate y pelea La historia siempre fue la misma Es hora ya de cambiar Usaremos la fuerza de la verdad Y de la justicia que nos dejo usar Y correrás hacia adelante Nadie te podrá parar Levántate y pelea Levántate y pelea Revive tu confianza Prepara la revancha Con la moral en alto Tu venganza vencerá Con la fe como escudo Siéntate imbatible Y la luz de tu honor Segará A tu rival Tu bruja A tu rival A tu rival A tu rival Tu rival A tu rival Tai y dilea Capítulo Fuad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!